Soberana Echa tradición Echa bella tradición La gaita resplandeciente En este pueblo cantante La cantamos con pasión Echa bella tradición La gaita resplandeciente Y en este pueblo cantante La cantamos con pasión Gata soberana, Zuliana, hecha tradición Fue a los arpeños Zulianos en Cupa Randón Todo aquel compositor que en nuestra gaita se inspira La compone con amor y en su inspiración del ira Todo aquel compositor que en nuestra gaita se inspira La compone con amor y en su inspiración del ira Gata soberana, Zuliana, hecha tradición Fue a los arpeños Zulianos en Cupa Randón Gata soberana, Zuliana, hecha tradición Fue a los arpeños Zulianos en Cupa Randón En esta tierra Zuliana Se escuchan danzas y balses Y en Navidad los compases De la gaita soberana Gaita soberana, Zuliana, hecha tradición Fue a los arpeños Zulianos en Cupa Randón Gata soberana, hecha tradición Fue a los arpeños Zulianos en Cupa Randón Fue a los arpeños Zulianos en Cupa Randón Fue a los arpeños Zulianos en Cupa Randón